Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal en audio y video con una selección de las noticias más importantes del mundo del vino. Esta es la edición 41 y corresponde a la semana del 6 al 12 de noviembre de 2023 y se publica el 13 de noviembre. Hoy estaremos hablando de la primera denominación de origen 100% ecológica, el enfoque de China en las exportaciones, Estados Unidos es el principal importador de vino del mundo, la producción mundial del vino baja a niveles de los años 60, el aumento de producción del vino rosado en el mundo, la caída en la cosecha de Cataluña y el crecimiento del hondoturismo en Uruguay. Y comenzamos con la primera noticia. Pronto tendremos la primera denominación de origen 100% ecológica. Esta noticia viene de Dream Business y es que la DOPND ha anunciado un plan integral para convertirse en la primera denominación de origen del mundo 100% orgánica para el año 2025. La región se compromete a realizar la transición completa hacia la viticultura orgánica, eliminando el uso de pesticidas y herbicidas sintéticos. Los productores del Penedes planean implementar tecnologías innovadoras en las bodegas para reducir aún más su huella ambiental y ayudar a los pequeños productores cubriendo el costo de la conversión ecológico en el viñedo y en la bodega. La iniciativa cuenta con el respaldo unánime de los productores locales y el objetivo establece un conjunto de requisitos estrictos para la producción de vino orgánico. El propio presidente de la denominación de origen mencionó que ya tienen 7 años trabajando en esto y consideran que tienen ventajas de base como su cercanía al mar y el cambio climático que produce que tengan menos lluvias y menos humedad y por tanto menos riesgos de ataques a hongos. Ellos esperan que la nueva normativa ayude a mejorar la calidad de sus vinos y aumentar su atractivo para los consumidores preocupados por el medio ambiente. Recordemos que la denominación de origen Penedes abarca más de 12.000 hectáreas de viñedos y alrededor de 700 productores. Siguiente noticia, China se enfoca en las exportaciones para recuperarse. Esta noticia viene de Meningers International y es que los números del vino en China no son favorables desde hace cierto tiempo. Por un lado el consumo interno ha caído un 16% en lo que va de año a 8,8 millones de hectolitros. Y las importaciones también disminuyeron un 21% en volumen y un 4% en valor. Por otro lado la producción de vinos de ese país lleva 10 años consecutivos cayendo, a pesar de que cuentan con 785.000 hectáreas de superficie cultivada, la tercera mayor del mundo. Bajo este panorama los productores de vinos de ese país han estado reevaluando el panorama vitivinícola internacional y sus perspectivas del mercado en el extranjero y presentando su oferta de vinos en ferias comerciales europeas como Provine y London Wine Fair. Adicionalmente están implementando un programa de actividades para presentarse en concursos internacionales como The Canter, International Wine Spirit Competition y el concurso mundial de Bruselas. Otro aspecto que están evaluando es el desarrollo de indicaciones geográficas. Esto mejoraría el estatus de la región a nivel internacional y nacional. Todos estos esfuerzos van pensados en un plan a largo plazo y veremos si dan los resultados esperados en un mercado bastante competido. Siguiente noticia, Estados Unidos se mantiene como el principal importador de vinos del mundo. Esta noticia viene de Wine News y es que Estados Unidos se confirma como el principal país importador de vinos tanto en valor como en volumen. De acuerdo a un reporte presentado en los últimos 12 meses del año, hasta junio del 2023, Estados Unidos mantiene su liderazgo con un crecimiento en valor del 7% equivalente a 6.925 millones de euros y una disminución en volumen del 3%, que se sitúa en 1.373 millones de litros. Detrás se encuentra Reino Unido, segunda en valor y tercero en volumen detrás de Alemania. Reino Unido se valora en 4.705 millones de euros, con un crecimiento del 3,5%, pero que ha bajado sus pedidos en un 6,4% a 1.266 millones de litros. Alemania es el tercero en valor y el segundo en volumen, con una disminución en ambos aspectos. Las importaciones cayeron un 4% en valor a 2.708 millones de euros y un 3% en volumen a 1.367 millones de litros. Rusia es el único país importante que muestra cifras de crecimiento, pero algunos analistas piensan que está relacionado de manera temporal con su conflicto con Ucrania. Siguiente noticia, la producción mundial de vino es la más baja en los últimos 60 años. Esta noticia viene de la Gaceta del Vino y es que hace unos días el jefe del Departamento de Estadísticas y Transformación Digital de la Organización Internacional de la Viña y el Vino emitió un reporte acerca de la producción mundial del vino en 2023. El reporte estima que la producción será entre 246,6 y 241,7 millones de hectolitros, una caída frente a los 262 millones de hectolitros del 2022 y la producción más baja desde 1961, cuando se registraron 214 millones de hectolitros. Esta caída es consecuencia de la baja en varios países importantes ubicados en ambos hemisferios. En el hemisferio sur, los más afectados fueron Australia, Argentina, Chile, Sudáfrica y Brasil, y en el hemisferio norte fueron Italia, España y Grecia. Casi todos los países tuvieron como denominador común las malas condiciones climáticas. La excepción han sido Estados Unidos, Alemania, Portugal y Rumanía, que han tenido condiciones climáticas favorables y que han dado como resultado volúmenes promedio o por encima del promedio. Estos resultados no son necesariamente malas noticias, ni resultados sorpresivos. Les he estado hablando en varios episodios acerca de las medidas aplicadas en diferentes países, como la destilación en crisis para defenderse entre un entorno de reducción en el consumo y altos niveles en los inventarios acumulados. Y esta baja producción puede ayudar a equilibrar un poco el mercado. Siguiente noticia, aumenta la producción de vino rosado en el mundo. Esta noticia viene de interempresas y es que de acuerdo al reporte Rosé Wines World Tracking, la producción de vino rosado a nivel global sigue al alza con un crecimiento del 25% en la última década. La producción del vino rosado tiene dos líderes indiscutibles, Francia y España. Entre estos dos países elaboran el 55% del vino rosado en el mundo, Francia tiene el 35% y España el 20%. En el tercer lugar está Estados Unidos con un lejano 10%. La causa de que Francia sea líder en la producción de rosados es que varias regiones se han optado por centrarse en su producción. Otros países que destacan por haber crecido un 50% en los últimos 10 años en esta categoría son Chile, Nueva Zelanda, Hungría, Rumania y Bulgaria. En el consumo a nivel mundial, una de cada 10 botellas es de vino rosado. Francia repite en el primer lugar de consumo con un 33%, seguido de Alemania con un 12% y Estados Unidos con un 11%. España, a pesar de producir el 20% del vino rosado del mundo, apenas consume el 2,5% de la producción mundial. En exportaciones se estima que el 50% de la producción de todo el mundo cruza al menos una frontera. Francia es el principal país exportador en valor y el principal importador en volumen. España es el principal exportador en volumen con 60% de las exportaciones mundiales. Si me sigues en mis redes sociales desde hace tiempo, sabrás que desde el principio de este año me declaré como impulsor de este tipo de vinos. Porque considero que estas, y por lo tanto considero que estas son excelentes noticias para compartir. Siguiente noticia, la cosecha de Cataluña cae un 25%. Esta noticia viene de Badevi y una compilación de datos del Departamento de Acción Climática de Cataluña ha permitido generar un reporte de la cosecha por denominación de origen y comparar sus registros con campañas anteriores. Esto ha dado como resultado que la cosecha es de 277 millones de kilos de uva, un 22,4% menos que la del año 2022. Y comparado con la cosecha del 2021, la caída fue de un 34,2%. Las denominaciones que han generado más kilos de uva han sido Cava, Cataluña y Penedés, con 133, 45 y 23 millones de kilos de uva respectivamente. Comparando las diferentes denominaciones de origen con la campaña anterior, todas han dado resultados negativos, con las mayores pérdidas en Cuenca, Tarragona y Monsant, y las menos afectadas han sido Ampurdán, Costes del Segre y Aleya. Ya conociendo que hay pérdidas en la cantidad de uva, ahora hay que estar pendiente de las noticias en la calidad del vino. Última noticia, el enoturismo crece en Uruguay. Esta noticia viene del observador y la industria del enoturismo en Uruguay está creciendo rápidamente. Esta es una de las conclusiones que se desprende en una encuesta realizada a 49 bodegas con oferta de no turismo en nueve departamentos de ese país. Otros resultados de la encuesta destacan que, durante el año 2022, el sector recibió ingresos por más de 11 millones de dólares, de manera directa de los cuales 59% corresponden a los departamentos de Montevideo y Canelones, el 25% a Maldonado, el 11% a Colonia y el 5% al resto del país. El visitante gasta en promedio 76 dólares por visita. En el caso de estadía, solo el 16% lo ofrece por un precio que oscila entre los 180 y los 800 dólares por noche de alojamiento. La mayoría de los visitantes provienen de Brasil, Argentina y Uruguay. Las actividades más populares incluyen catas de vinos, recorridos por las bodegas y eventos. La venta de vino a los visitantes es la principal fuente de ingresos y representa el 40% de la facturación. En las bodegas donde hay disponibilidad de restaurante, el aporte de la facturación es del 39%. Se proyecta que la industria continúe creciendo, pero las bodegas consideran que se necesita apoyo por parte de los entes gubernamentales. En lo personal, me encantaría visitar Uruguay en un plan de enoturía. Con esto hemos terminado la edición número 41 de Antociano News y te quiero dar gracias por tu sintonía. Recuerda que los enlaces de estas noticias están disponibles en mi sitio web antociano.net y adicionalmente hago una selección de noticias extras que comparto de manera exclusiva, por correo y por WhatsApp. Te invito a que me ayudes a llegar a más personas y esto lo puedes hacer con una valoración de 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vivino o cualquier otro. Vas a encontrarme como Antociano. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe en siempre.